El tema de la rueda de prensa, la situación que prevalece ahorita en estos momentos en todas las unidades del Instituto Militario del Seguro Social por la falta de cobertura de plazas de médicos, enfermería, personal de intendencia, asistentes médicas y otras categorías que son de prioritaria atención al derecho médico. Esto ya se había tocado a nivel de COPARMES que estaba apoyando a los órdenes para que esto tuviera una conclusión en el sentido de que esas plazas y esos requerimientos se pudieran atender. Sí, así es. Desafortunadamente, esas reuniones que se han dado con COPARMES y otros organismos han dado los resultados, pero no los óptimos, son los que esperamos todos los delicienses. Si bien es cierto, nosotros como representantes de los trabajadores del Sindicato del Seguro Social estamos haciendo todo lo que en nuestra posibilidad está, pero definitivamente ya llegamos a un punto en que sin personal no es posible estar sacrificando la atención y la calidad que le estamos guinando a los pacientes, a nuestros derechohabientes, que es a quien nos debemos. ¿Y los médicos qué más hay de necesidades? Lo más urgente ahorita que tenemos son los médicos. Cabe resaltar que en febrero del 2016 se reclutaron un número de 16 médicos, los cuales fueron calificados por el área de recursos humanos, fueron calificados por el área de medicina y trabajo. Desafortunadamente, hasta ahorita no hay una respuesta favorable para que esos médicos ingresen a laborar el Seguro Social. En estos momentos traemos cerca de 32 plazas vacantes en el área de intendencia, un área que está muy sentida desde hace dos años atrás, donde no hemos tenido reclutamiento para esa categoría. Y hay áreas de servicios prioritarios y servicios que no pueden prevalecer de ese servicio de limpieza, porque es lo que le da la higiene a la unidad, y desafortunadamente traemos 36 vacantes en esa categoría. Ahorita en todas las unidades de medicina familiar, les puedo informar que son más de 25 médicos que están dejando de prestar la atención a los derechohabientes. Que si damos un total de 25 médicos por 24 consultas, son cerca de 600 y fracción de consultas que en estos momentos el Instituto, aquí en la zona de Elícias, o la región de lo que comprende la zona de Elícias, están dejando de dar a los derechohabientes. ¿La justificación para no contratar? Pues eso es lo que nosotros estamos buscando en la delegación. Ya nos hemos acercado ante las instancias lo que es la delegación estatal, el área de control y fuerza de trabajo de la delegación estatal. Dándoles a conocer la problemática que tenemos de aquí en la zona de Elícias, y no nomás de Elícias, es de todo el Estado. Pues la justificación es de que no hay autorización de nivel central, eso es lo que radica la respuesta de la falta de contratación de todas esas categorías. Y seguirán respondiendo el Seguro Social, como lo están haciendo, que no hay médicos, que no hay especialistas, y que tienen que mandar hacia externos para que sean atendidos los pacientes. ¿Esa es una solución o es previa nada más? Pues ahorita esa solución es momentánea, pero no nos resuelve la problemática que tenemos aquí en Elícias. Yo me pregunto si ustedes se darán cuenta cuál desfasada puede estar la cita a una consulta especialista en Chihuahua, si le estamos saturando todas las consultas que hay de otras partes del Estado, en lo que es la ciudad de Chihuahua, que es donde nos están atendiendo en estos momentos. ¿Hay alguna petición ya directa ante el Instituto por parte del Sindicato? Sí, el Sindicato tiene ya más de un año colaborando en ese sentido con la Delegación Estatal, donde algunos compañeros que como personal de la institución ostentan otra categoría y están calificados, pues en determinados momentos se fueron a cubrir algunas áreas, como lo que es Intendencia, como lo que es Áreas Administrativas, Auxiliar Universales de Oficina, Archivo. Pero ya en estos momentos definitivamente no hay para cubrir todas las áreas que requiere el Instituto y la verdad es que por eso ahorita tenemos esa problemática aquí en todas las unidades. No prevalece nada más en el Hospital Oce. De todas las unidades periféricas, Camargo, Sausillo, Naica, Miocchi, Cárdenas, estamos adoleciendo el personal de esas categorías. Pero cuando usted dice que no hay, es que no hay los médicos o sí los hay y por falta de la autorización no pueden ingresar, ¿qué es realmente lo que ocurre? La realidad es esa, de que los médicos tenemos, tenemos un trabajo con aspirantes, en lo que son médicos generales, pero no hay la autorización de nivel central para que se libere esa contratación. México estamos hablando. México estamos hablando. Y pues la delegación estatal tiene que hacer las gestiones ante la Ciudad de México hasta nivel central para que se puedan dar esas contrataciones. ¿Y no se ve que aquí en el Estado se haga ese trámite? Pues hasta ahorita los médicos que contratamos en febrero del 2016, que son 16, que lo comentaron con bombos y platillos y dijeron que ya se iba a fortalecer el área de médicos para el instituto, pues ahí está la respuesta. Hace días ustedes se dieron cuenta en algunos medios de comunicación que vinieron delegación estatal a implementar un sistema triage, que es darle prioridad a lo que son las urgencias en el Hospital General 11, pero desafortunadamente lo quisieron hacer con personal que está ya dentro de las instalaciones de urgencias, sacar personal, tanto médico como enfermería que están atendiendo en el área de urgencias que nosotros les llamamos primer contacto, para que se salieran a hacer las operaciones de triage. La verdad es que ahorita nosotros lo que queremos es programas con el personal que incluya a esos programas, porque ¿qué nos sirve que sean 5, 6 o 7 programas para que optimicen la atención si no tenemos personal quien los opere? Les pongo un ejemplo, hoy en la mañana nos dimos a la tarde a hacer un recorrido con las instalaciones, está una residente atendiendo a los pacientes, las pacientes en el área de tococirugía, no es una ginecóloga, ahorita eran las 11 de la mañana y se acaba de incorporar a una ginecóloga con tiempo extra, que también esa es otra problemática. Los trabajadores ya están reclamando sus pagos de tiempo extra que no les ha pagado el instituto por cubrir derivado de la necesidad 2 o 3 puntos. Es decir, que únicamente hasta febrero se contrataron 16 médicos y ya no ha habido. Y hacen falta 25. Así es. ¿Todo el sistema que les contrata entra automáticamente al sindicato o hay un grupo de médicos que no es sindicato? No, todos, en este caso el esquema que nosotros manejamos, lo que es régimen ordinario, todo entra a través del sindicato. El sindicato de inmediato recaba la documentación, lo que son sus documentos personales, profesionales, que avalen la especialidad que cada categoría lo requiere, se presentan ante la delegación estatal y ellos son quienes hacen todo el proceso económico. ¿No es eso precisamente una barrera que el gobierno diga para no acceder a más empleos? No creo que el gobierno esté en esa postura porque lo vemos en los medios de comunicación que lo que quieren es dar una atención de calidad y calidez y pues están abriendo hospitales al interior del país. Nosotros aquí en el estado de Chihuahua, nuestro secretario general, en la visita del director general en años pasados, entregó un diagnóstico situacional el cual reflejaba toda la situación que prevalece, no nada más en Delicia, sino en todo el estado y hubo el compromiso por parte del director del INSS de fortalecer el estado de Chihuahua, se dieron algunos cambios, se hicieron algunos apoyos en la entidad, por ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, aquí en Delicias, está pendiente lo que es la... aquí en Delicias la unidad de medicina familiar que consta de cinco consultorios en dos turnos, atención médica continua, medicina preventiva, farmacia y archivo. Un modelo de esquema como el de la unidad de medicina familiar número 20 que en la administración anterior ya se donó el terreno, ya está todas las condiciones que les pedía en la delegación estatal, pero desafortunadamente no ha habido respuesta para cuándo empiece la construcción de esa unidad. ¿Usted ve más alejada, más visipada la posibilidad de que se haga eso con las situaciones particulares? Pues a nosotros ahorita lo que nos interesa es por lo menos contar con la plantilla suficiente para brindarle la atención a todos los derechohabientes en lo que tenemos de esta infraestructura. Que ustedes se darán cuenta y todos los derechohabientes lo han constatado porque no es ahora un tema nuevo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya no cabe la derechohabiencia en el Hospital General de Zona Número 11. ¿Por qué? Porque el Hospital de la Zona Número 11 absorbe todo lo que son urgencias de las unidades de medicina familiar de otras partes o de otros municipios aledaños aquí a la Ciudad de Delicias. ¿Actualmente cuántos elementos conforman el sindicato a nivel local? A nivel local somos 1.244 trabajadores. ¿Cuál? Entre médicos, enfermeras... Entre todos los categorías. Así es. Pero lo que más, repito, ahorita acabamos de tener un reclutamiento de 12 enfermeras, pero de enfermería ahorita tenemos un faltante de 24 enfermeras para poder atender de momento, en este momento, lo que son las necesidades del hospital. Son 36 de aseo, 24 enfermerías y 25 médicos. ¿De qué manera está afectando a la ciudadanía y en qué áreas? ¿De qué manera está afectando a la ciudadanía? Al derechohabiente, pues en recibir la atención de calidad y calidez. ¿Por qué? Porque lo que puede ser tardío en su atención en la área de urgencias, en este sentido, las consultas que se están otorgando, están saturados los servicios. Ahorita hasta los directores han tenido que ingresar a la operatividad a consultar, porque no hay forma de darle la fluidez a los derechohabientes. Que vaya, ahí viene la temporada invernal y ustedes saben que se incrementan las enfermedades respiratorias y que los hospitales se nos aturan aún más con ese tipo de cuestiones clínicas. Este es un llamado a las autoridades, pero ¿cuál es la otra alternativa en puerta que ustedes pudieran tener? No hay otra alternativa, nada más que se liberen todas las plazas, se cubra todas las necesidades de las categorías para poder operar al 100% como lo establece la norma y como lo establece el Instituto en cuanto a la derechohabiencia. Porque todos le aportamos el seguro social y todos esperamos una atención de calidad y calidez. ¿Nos puede dar su nombre si es tan amable? Hernández Márquez Manolaro, Secretario de Previsión Social. Nos acompaña mi compañero, doctor Adolfo Ronquillo Hernández, Presidente de Fomento de la Seguridad Social. Mi compañero, técnico radiólogo Juan Felipe Martínez Parra, Secretario de Rojo y Uniforme. Gracias. Perfecto. Gracias.